Listo, ok, chiquitos, muy buenos días con todos, chévere que estén aquí, yo voy a tomar lista, por favor, preste atención que la profe Jenny le va a ayudar con su calentamiento, así es que, listos, todos de pie, todos de pie, todos de pie, eso, muy bien, ah, ya, Sofía está en el, a ver, Sofía está en la, en la escuela, y Ámbar, Ámbar, no, ¿con quién está Sofía en la escuela? No, Ámbar está en casa, Sofía y Renata, Chas y Luisa, ah, Renata están, Renata, Chas y Luisa, listo, ok, ok, profe Jenny, continúe, por favor, hola chicos, buenos días, que genial encontrarme otra vez con ustedes, hola, se acuerdan la dinámica y el bailecito del tallarín, Profe, ya le quiero decir una nueva noticia ¿Cuál es la nueva noticia, mi amor? Dime rapidito la nueva noticia Ya no tengo esa herida Ah, ya no tiene, es que chévere, ahora ya puedes bailar Ah, ya, muy bien, listo Súper bien, listo, con dedito arriba, ¿quién se acuerda de la dinámica del tallarín? Eso, vamos a iniciar con la dinámica del tallarín, ¿ya? A la cuenta de tres, uno, dos y tres Yo soy así un tallarín, así un tallarín Que se mueve por aquí, que se mueve por allá Con un poco de salsa, salsa y mayonesa Y ahora te toca a ti Genial, ya se saben, muy bien Ahora vamos a aprender una nueva canción, ¿ya? Yo creo que todavía estamos un poco un poquito encargados Con el friado, ¿ok? Entonces vamos a aprender la canción de una tortuguita, ¿sí? Ustedes van a repetir después de mí Vamos a hacerlo en el dedito Dedito arriba Eso Y movemos el bracito Una tortuguita Eso Otra vez Una tortuguita Y ahora Menea la cabeza Eso Y ahora vamos a sacar la patita Sacar la patita Súper Vamos a repetir desde el principio, ¿les parece? Una tortuguita Menea la cabeza Saca la patita Eso Y ahora nos vamos a quitar la pereza Y se quita la pereza Eso A Mario y a Inoa no les veo trabajar Marito, Inoa Desde el principio Desde el principio Una tortuguita Menea la cabeza Saca la patita Saca la pereza Súper Y ahora me cojo la cabecita Mario Menea la cabeza Pereza Y ahora la cintura Menea la cintura Y voy a hacer como que tengo Muchisísísísísísísísima pereza Tengo mucha pereza Y me voy a dormir Me dan ganas de dormir Me quedo dormidito Me quedo dormidito Eso Y ahora voy a saltar Y sácate Y sácate Ponte de pie, Mati Y voy a dar una vueltita Y sácate La pereza Y voy a repetir Y sácate La pereza Y sácate Y sácate La pereza Y ya Se acabó la canción Ahora la vamos a hacer Todo seguido A ver si nos acordamos ¿Ya? Vamos a seguir A la profeta Misel Venga para acá Una tortuguita Menea la cabeza Saca la patita Y se quita la pereza Una tortuguita Menea la cabeza Saca la patita Y se quita la pereza Duele la cabeza Me duele la cintura Tengo mucha pereza Me dan ganas de volver Y sácate Y sácate Y sácate Y sácate Y sácate Y sácate La pereza súper bien le salió súper genial quieren que le repitamos otra vez y vamos a repetirlo otra vez porque, pero mira ahora le vamos a hacer, sólo Marito va a trabajar, a ver Marito y Ainhoa, vengan a verles cómo ellos trabajan a Marito y Ainhoa, a ver Marito ponte de pie, te veo trabajar dele profe Jenny que Marito le va a seguir a ver una tortuguita me lea la cabeza saca la patita y se quita la pereza una tortuguita me lea la cabeza saca la patita y se quita la pereza me duele la cabeza me duele la cintura tengo mucha pereza me dan ganas de dormir y sácate y sácate y sácate la pereza y sácate y sácate y sácate la pereza genial muy bien excelente chicos ya se sacaron la pereza ahora sí estamos listos para nuestro bailecito ¿se acuerda usted que le enseñamos ahora puedo ir corriendo pero vaya rapidito vaya rapidito y regrese pronto ok mire ahora vamos a aprender este capaz que usted ya se sabe pero pero vamos a movernos un poquito más mire a ver conmigo brazo adelante y el otro brazo adelante ahora gírelo espérate que regrese tu compañera de ahí te vas aprende conmigo primero vamos listo tres dos ahora es uno es dos eso vamos pam pam ahora gire gire una dos abajo abajo eso otra vez palma arriba palma arriba a ver al baño profe palma abajo ¿qué? ya a ver espérate que regrese tu compañera y ahí te vas ¿vale? ok ok vamos de nuevo en tres dos uno ahora palma arriba palma arriba palma abajo palma abajo a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a seguir trabajando venga conmigo las manitos a ver manitos pilas ustedes super pilas venga a ver manito adelante manito adelante hacia abajo hacia abajo eso vamos a contar usted sabe contar a ver cuente cuente uno uno tres cuatro cruce ahora cinco seis eso tres dos uno ahora dale uno dos tres tres cuatro cinco seis seis perfecto una más una más una más cuatro cuatro tres cuatro mi amor qué me vas a contar pero rapidito porque estamos en clase sí y bueno sigamos entonces chicos sigamos sigamos a ver venga conmigo uno una dos tres ahora uno dos tres cuatro cinco seis manito a la cabeza siete manito a la cabeza ocho eso tres dos uno ahora manito dos tres cuatro cinco seis cabeza cabeza cinco seis siete ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho eso tres dos uno ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho eso a ver yo quiero verles solitos a ver yo le cuento cinco a la una a las dos ahora y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho muy bien no le vi hacer a ámbar no le vi a trabajar a eric sedeño dónde estás no está trabajando eric ni dylan tampoco ah no dylan está con la cámara pausada vamos de nuevo a la una a las dos y a las tres y dice dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena eso nos falta la siguiente ok ahora mire siguiente paso ponga la mano en la cintura a ver pero así cruzada mire cruce acá y cruce acá a ver cruce cruce otra vez cruce 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 vamos así fíjese conmigo todo tres dos ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos eso tres dos uno ahora uno dos tres cuatro cinco seis cabeza cabeza cruzo cruzo este último es el más chévere de lo que está cruzado colita colita y mueve la cadera a ver otra vez estamos cruzados vamos a la cola colita colita y mueve la cadera otra vez otra vez cruce tres dos horas vaya prontito y mueva la cadera eso y usted sabe saltar sabe saltar a ver saltemos a los lados mire uno dos tres salte renata cierra el micrófono por favor una dos tres quiere salte regrese una dos tres salte eso una más una más una dos tres salte perfecto ahora lo hacemos todo conmigo tres dos uno ahora uno dos y tres y cuatro y cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro mueve la colita y salta eso vamos otra vez vamos otra vez a la una a las dos ahora manito manito arriba y arriba cruce cruce cabeza cabeza cruza cruza colita colita mueve la colita y salta a ver entonces ahora le vamos a hacer cantada dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría macarena es macarena a ver vamos a hacerlo conmigo yo le canto y usted también baila y se aprende la canción ok tres dos uno ahora dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría macarena es macarena sígale al profe por favor eso otra vez tres dos uno se mueve dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría macarena es macarena ahí y aquí repetimos dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para darle a ver, vamos a ver yo le voy a cantar despacio normal y rapidísimo, a ver vamos despacio, listo yo le canto y usted lo hace Dylan, no te veo, ¿qué estás haciendo ahí tú? ponte de pie listo, 3, 2, 1 ahora dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena, es Macarena, ay dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena es rapidísimo, dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena, es Macarena ¡ah! ¡eso! vamos otra vez voy a ver quién lo logra quién logra hacerlo lento y quién logra hacerlo rápido A ver, última. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría. Camila, levántate. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Adáis, no saltas. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Es más rápido. dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena es rapidísimo, dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena, es Macarena ¡ay! ¡listo! ahora les voy a poner con música a ver último paso abuelito cójase usted así ¿se ha visto que los abuelitos utilizan traje de leva? entonces se van a poner aquí, agárrese la levita levante los bracitos y haga así como abuelito haga como abuelito ¡tres! una, dos, abuelito una, dos, y ese va al último ¡perfecto mis pequeños! entonces lo hacemos con el abuelito a ver, ahí va, ¡muy bien! entonces, próxima clase nos vemos y seguimos repasando nuestra Macarena y nuestro travoltoso para la casa abierta ¿de acuerdo mis pequeños? ¿casa lo faltó, mamá? ¿mande? ¡sí! muy bien mis chiquitos cuídense entonces nos vemos la siguiente clase gracias profesor 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 yo